La personera distrital de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo, dio a conocer que se están emitiendo alertas por la posible presencia de disidencias de las FARC en zonas veredales del corregimiento El Llanito. Así lo han reportado las comunidades, quienes temen que se incrementen las violaciones a los derechos fundamentales, pues ya existe presencia de otros actores armados en la región y esto agravaría la situación de violencia. La comunidad del Llanito refiere a algo que todos conocemos desde hace muchísimo tiempo y es la falta de presencia institucional real y en ese sentido, ante un patrullaje, porque discúlpenme, pero la respuesta no puede ser que el hecho de que se esté patrullando no significa que no hay presencia, esto es alarmante y preocupante. Y nosotros como personería ya hemos llamado en varias veces la ocasión, la atención, perdónenme, de la administración, de policía y de ejército en cuanto a la presencia de los grupos armados organizados en nuestro territorio. El LN hace presencia en el territorio, los grupos armados organizados como las autodefensas gaitanistas de Colombia hacen presencia en el territorio. Y lo último que podemos permitir y rechazo tajantemente como personería de Barranca Bermeja es que las disidencias de las FARC también lleguen a nuestro territorio a generar zozobra, miedo, terror y todos los flagelos que esto trae consigo que son extorsión, asesinatos. Por eso se llama la atención de las autoridades de policía, ejército y gobierno a que se brinden las garantías de seguridad y tranquilidad para los pobladores en Barranca Bermeja. Hacemos un llamado al gobierno nacional, departamental y local para que se tomen medidas a tiempo porque estamos esperando que se consoliden las situaciones para tomar medidas y esto no puede seguir ocurriendo porque somos los barranqueños los que estamos finalmente asumiendo el flagelo de la violencia. Por el momento los organismos de control y organizaciones defensoras de derechos humanos brindan acompañamiento a estas comunidades en los territorios que en este momento han reportado incursiones armadas por parte de encapuchados. Gracias por ver el video.